Estoy en la mía loqui, visto tan cabrón parece que vendo aquí Lo mío tiene el rifle como lo irá aquí Hey, bienvenidos aquí a TrasFlowTV, estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar sobre temas que no han salido aún y que llevan anunciado bastante tiempo Vamos a empezar varias series Que me estáis comentando bastante por comentarios, he estado viendo lo que queréis por el canal Me preguntáis también sobre temas que no van a salir nunca, eso va a salir otra serie Esta serie va a ser temazos que no saldrán, pero, o sea, perdón, temazos que van a salir Y vamos a hablar sobre todo de temas que han sido anunciados hace bastante tiempo Que quizás no se sabe mucho que es lo que está pasando en el tema, si va a salir o no Si que van a salir, pero seguramente salgan este año la mayoría de los que vamos a ver a hoy Y de hecho muchos de estos temas hace mucho que no se habla Así que bueno, vamos a comenzar Bueno, en primer lugar, como estáis viendo en pantalla, vamos a ir viendo los previews En el primer lugar tenemos, no puedo estar sin ti, el tema de Noriel junto a Larry Over Es un tema que escribió Benny Benny de su proyecto, de hecho era cuando le demos play al preview ahora mismo Vamos a ver que está Benny Benny grabándolo Este tema es de los que más espera la gente Aunque bueno, ya ha pasado tiempo y tiene tanto hype por así decirlo Es un daisuel, la verdad que Noriel no se había escuchado todavía en un ritmo como este cuando se grabó este tema Este es el segundo preview, hay un preview más antiguo de cuando se estaba grabando la canción Y la verdad que, bueno, ahora se acaba un tema que honraba Alejandro Ha sacado un tema ahora con Raúl Alejandro que está teniendo, bueno, su éxito y tal Pero la abrió, hay que admitir que últimamente ha estado, últimamente me refiero a mucho, hace ya bastantes meses Ha estado bastante inactivo, sin sacar música, en las redes antes estaba muy activo Y tal, y no puedo estar sin ti, yo creo que es 100% que va a salir Lo que pasa es que Benny Benny, bueno, pues No sé en qué proyecto está pensando y teniendo en mente Pero del más que escribe, no solo este tema, hay varios más temas preparados ya Y como os digo, este vídeo no hay fecha de los temas y tal Pero quería recordar ahí estos temas Y no puedo estar sin ti, aparte lo he puesto el primero porque creo que es el que más espero, el que más me gusta Y bueno, vamos con el siguiente Ojo con este tema que tenemos aquí, que como veis es de Darrell, Nio, García y Casper Se llama loco por ti, en principio este tema iba a ser solo de Darrell Pero Flula Movie lo escucharía, le gustaría, montó a Nio y Casper Y la verdad que yo creo que ya es hora, pero incluso pasado ya de hora Que saqué un nuevo tema al trío de Darrell, Nio y Casper Salió Devote, que fue el éxito, después quiere fumar También salieron en Tu Dealer Pero poco más, este 2020 y 2019 finales No recuerdo ningún tema a los que estén tres juntos Ahora salió Nio con Darrell con un tema, pero no está Casper Loco por ti de hecho suena muy bien Vamos a escucharlo mientras sigo hablando Es un dancehall De hecho este trío es prácticamente el que pegó el dancehall Darrell la verdad que chanteando el dancehall es de los mejores Y no incluso el mejor me podría atrever a decir Darrell siempre fronciando De que es el más duro Bueno esto se repite otra vez, la verdad es loco por ti Quiero que me dejéis en los comentarios también cuando veáis el vídeo completo Que tema esperáis más y loco por ti Sin duda, incluso antes he dicho que no puedo estar sin ti De Noriel Hilario Vélez el que más espero Pero la verdad que loco por ti Y otro tema que vamos a escuchar a continuación La verdad que tengo muchas ganas de escucharlo Bueno, este tema se llama Mientes Que es No Caponi con Anuel Este preview realmente es de hace nada, de hace unos días Pero el tema fue anunciado hace bastante El tema iba a ser solo de Anuel Mucha gente ha estado hablando de si Que por qué montan a Kendo Que él ha cagado o tal Ahora vamos a escuchar el preview y voy a dar mi opinión Sobre lo que se escucha del tema Vamos a ir dándole play El tema seguramente salga incluso Puede que salga pronto este tema Vamos a escucharlo Esto lo hacía Noel en el preview antiguo Y me pones a pensar Y tú tienes una doble personalidad A veces me ama Pero en un segundo me pierdo La verdad que hace ya un tiempecillo que salió de la cárcel Y no se ha quedado ningún tema prácticamente Y puede que este sea su primer tema O me equivoco No se ha quedado ningún tema Si a lo mejor me estoy equivocando Si me equivoco me corregís Y bueno Mientes yo creo que de la lista de los vídeos que tenemos hoy Es el que El que antes va a salir Incluso se rumoreó que iba a salir esta semana Pero no, no ha salido Y mientes Como digo a mi realmente el preview no me disgusta para nada Ahora es mejor que el intro que hacía Noel Para gustos colores la verdad Pero no me parece que Kendo Kapo ni lo haga mal Así que bueno vamos con el siguiente Pero bueno tenemos aquí este tema Que seguro mucha gente recordaría este preview La amenaza junto a Brian Mayer Si tú quieres Bueno el nombre no es oficial Pero creo que sí que se llama así Sin duda este preview es que no sé cuánto tiempo puede tener Pero puede que tenga ya un par de años el preview El tema al parecer en realidad no está cancelado Yo espero que salga Vamos a darle play Y suena muy duro A mi me gusta Este flow de Brian Mayer Incluso Yo creo que no porque el tema en principio es de la amenaza Pero quién sabe si sale en bendecido el tema Aunque lo dudo la verdad Yo creo que el tema lo sacaría a amenaza Que está sacando bastante música Está sacando bastante música Y eso podría ser señal de que quién sabe si saca este tema próximamente No sé si grabará un vídeo oficial la verdad Bueno ahora se repite Había un preview que incluso es más largo que este Pero yo realmente estoy esperando con muchas ganas también este tema Básicamente todos los temas que estoy mostrando los espero bastante Porque es que suena muy bien La verdad que son temazos como he puesto en el título Y no entiendo por qué no lo han sacado aún Y bueno vamos con otro Y ojo con el siguiente Bueno chicos ahora coronamos dos delito Kirino junto a Noel Tengo que decir alguna cosa Antes de poner el preview Que la gente pensaba que coronamos dos Iba a ser realmente con muchos artistas Eso no va a ser así Porque es una segunda versión del tema coronamos original No es una segunda versión del Remy En el cual estaban Gino Flow, Mike Tower Muchos artistas Eran como casi 10 artistas o algo así Pero no, el tema va a ser solo delito Kirino y a Noel Y el otro Kirino hace como un mes Dijo que el tema iba a estar para abril No sé si esta situación que hay actualmente Con el virus este y tal Va a hacer que cambie esto Posiblemente era algún de Noel Realmente iba a salir ya en abril Y no va a salir Pero bueno vamos a escuchar el preview Es un trap obviamente La verdad que ya está saliendo más trap de que antes Y ya tocaba Tengo que comentar algo Creo que es lo mismo ahora Si la parte de lo mismo El preview no es muy largo Pero tengo que decir algo Como escucháis Es la misma pista que coronamos uno Y porque digo esto Como sabéis se ha filtrado Bueno se ha filtrado no Ha salido Esclava 2 Pero a Noel la ha tumbado Porque quiere hacer una parte nueva Y Esclava 2 no tiene la misma pista Yo creo que ese es el fallo de Esclava De hecho hoy El video que estoy viendo hoy Que lo estoy subiendo hoy Hoy era la reacción de Esclava 2 Pero no lo voy a hacer Y voy a esperar que salga la oficial Básicamente más por mi Más por el canal De que no me meta en un strike y tal Y creo que un fallo de Esclava 2 Ha sido la pista Yo creo que es clave Como vemos aquí en Coronamos 2 Un tema que mucha gente espera Incluido yo Dejar la pista original Porque en Esclava no se ha dejado La pista original Y se han montado los cuatro Con otra letra Con otro flow Yo creo que habría sido mejor Pero bueno Esclava 2 Vamos a hablar en otros videos De hecho en Instagram Seguirme porque hoy voy a subir Un video opinando sobre el tema De hecho si estáis viendo este video Seguramente ya esté subido en Instagram Y bueno vamos con el siguiente tema Bueno para terminar Este tema no sabía si incluirlo Realmente o no Es Conversación con Dios con Anuel El tema se filtró Se filtró una referencia Que era la versión antigua realmente Pero bueno Si que lo quiero incluir en esta lista Porque el tema original Que va a ser con otras voces Y tal no ha salido El tema Iba a salir ya mismo Siempre han estado ya sale Ya sale sobre todo Spice Que es el que se está Encargando de este tema Este preview si no me equivoco Tiene las voces antiguas La verdad que lo que es El concepto del tema Me parece muy bueno Algo diferente Habla sobre Que Anuel está hablando con Dios Y le ha dicho que la va a perder La verdad que Anuel Necesita cambiar un poco la monotonía Tengo ganas de escuchar el álbum Sobre todo para ver que Se cambian un poco Se cambian un poco Se cambian distintos ritmos Distintos estilos Distintas letras Sobre todo Distintos conceptos No se si cambiarán la pista Espero que no Bueno Algo supongo que cambiaran Pero Quiero que mantenga la esencia La verdad que el preview Suena muy bien ¿Suena la nueva antigua? De hecho hace poco salió El tema este 3 de abril Supuestamente con el flow antiguo En lo personal para mi No suena como con el flow de antes Es el ritmo O sea el beat Pues si es como antes Pero no suena igual Espero bastante a Anuel Sobre todo en su disco Conversación con Dios Yo creo que va a salir Aparte de su disco Y bueno Hemos visto varios temas En este video Creo que me dejéis en los comentarios Cuál es el que más esperáis Yo es que no sé No sabría decidirme El primero que hemos visto De Noriel Hilario Que me gusta bastante El de Anuel con Neo y Casper también Pero es que estos temas También me gustan mucho Así que dejadme en los comentarios Como queréis Dejad también un like Por supuesto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau